Ante las cifras que otorga la Secretaría de Salud del Estado, no se puede negar que se están aumentando los casos de COVID-19 en la entidad. La iniciativa privada ha contabilizado y en promedio hasta 12 pacientes diariamente tan positivo a este virus. Las solicitudes para realizarse la prueba de detección de COVID-19 en la capital chiapaneca han incrementado en los últimos días, de acuerdo al registro que tienen los laboratorios privados de la capital. Hay días demasiado pesados, por así llamarlo, donde sí tenemos como 20 pacientes solicitando pruebas COVID. De los 20 se puede decir que aproximadamente unos 12 salen positivos. Las personas que están vacunadas traen síntomas menores, o sea, dolor de cabeza, gripe, garganta, irritada. Y los que han venido con más síntomas, es decir, que quieren desfiebre, que tienen cansancio y así, son aquellas personas que aún no adquieren la vacuna o que aún vacunados, el virus sigue afectándoles de manera gradual, podría decirse. La mayoría de los pacientes que dan positivo a este virus y se han vacunado puntualmente presentan síntomas leves, mientras que en quienes no han recibido este antígeno prevalecen las dificultades para respirar como principal indicador de la enfermedad. Menores de edad, muy pocos, la verdad, han sido muy pocos niños, pero mayormente han sido, pues la verdad, ambos sexos han venido, creo que yo, por igual, tal vez un poquito más de mujeres a lo mejor, pero bastante igual, la verdad. La verdad es que creo que el uso de cubrebocas sigue siendo bastante importante, porque en el día a día las personas se han olvidado bastante, por ejemplo, en los transportes públicos, en la calle, se olvidan del cubrebocas. Con todas las medidas sanitarias, los laboratorios realizan la toma de muestra para evitar que este virus se propague. Para tomar las muestras nos ponemos protección, que son guantes y careta. Y cada que sale una persona, ya sea de una toma que sea de COVID o de algún otro tipo de estudio, siempre se sanitiza el área por cualquier cosa. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!